Parámetros técnicos técnicos de las secuencias legales establecidas jurídicamente y por la autonomía de las municipalidades y por la ley de municipalidades y el derecho legal correspondiente de la causa jurídica y de todas las competencias legales nacionales e internacionales. Y bajo los parámetros jurídicos técnicos de los aspectos jurisdiccionales de los distritos en toda la zona de Lima, esto hace ver que según todos los parámetros nacionales e internacionales, los parámetros distritales, los jurídicos, los técnicos, todos los establece, todas las competencias muy bien establecidas. Establece y le da la competencia a Magdalena, ya que ellos pueden poner en ejercicio de poderes todos sus proyectos, todos sus asuntos comerciales y legales y competentes a su jurisdicción, ya que la ley lo permite y lo oficializa ante todas las instancias supranacionales.